Nunca imaginé que vería en él todo lo que le hace ser distinto Su forma de hablar, de ignorar lo que hice mal, de reír sin sonreír, él es distinto Distinto, insisto, distinto por su forma de sentir, de hacerme feliz Robando segundos, haciéndolos eternos para mí, reteniendo el mundo Sueña con dejar a mis sentidos, con colarse en mis oídos, sorrándome palabras que aún no se han dicho Sueña con robarme algún suspiro, con ser dueño del destino, meterme que por siempre estará conmigo Pintará mi piel, su nombre con miel, entojando todos mis instintos De su mal andar, recorriendo esta ciudad, disfrutando de sentirnos tan distintos Distintos, insisto, distintos por sabernos escuchar, a pesar del ruido Subiendo pedaños, ahogando los bolsillos, la verdad que nos hace daño Sueña con fijar a mis sentidos, con colarse en mis oídos, sorrándome palabras que aún no se han dicho Sueña con robarme algún suspiro, con ser dueño del destino, meterme que por siempre estará conmigo Sueña con fijar a mis sentidos, con colarse en mis oídos, sorrándome palabras que aún no se han dicho Sueña con robarme algún suspiro, con ser dueño del destino, meterme que por siempre estará conmigo Sueña con fijar a mis sentidos, siente que es feliz si está conmigo Sueña con robarme algún suspiro, siente que es feliz si está conmigo, conmigo, conmigo